Palanquea Ronnie, palanquea Tiene bobo ese cuero, esta noche se lo pelo Empezame eso, que eso es un cuero, quiero verlo Soy un cuero malo, eso no es ni que decirlo Pero no ando en sentimiento, yo lo que quiero meterlo Bíperi, 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 Cásala, que bandida y le puse el anzuelo, 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 Cásala, que bandida y le PIPIRIP Ella tiene un paqueteo Desde que llego frickeando Sabe que soy un bandido Que nací pa' estar singando Déjala que beba pa' termina chocando Hace torrales Llegué que desde ella me está mirando Su culo está moviendo En verdad tiene un piquete Sé que quiere que la pegue Que esta noche la empaqueate Te detiene linda Te está puede ser que la destete Lo comina la que diabla Como la moli se mete Leche que tú quieres Mami soy tu chocorrique En la caseta del colmado Podemos tener una cita Quiero ver como tu hurrita Con tu cara de maldita Pare pare de polvito Me empaña la vida Cásala que bandida Y le puse el anzuelo Cásala que bandida Y le puse el anzuelo Cásala que bandida Y le puse el anzuelo Esta noche tiene bobo ese cuero Si me lo encuelo Tiene bobo ese cuero Esta noche se lo pelo Empetame eso que sube en cuero Quiero verlo Tu eres un cuero malo Eso no es ni que decirlo Pero no es de sentimiento Yo lo que quiero es metértelo Hasta que ya no aguante más Que nadie me monte nada No me voy a de programar Te voy a de una mamá Y no te hable de tu mamá Te sentí en calamidece Toto te lo voy a quemar Me dice que no pare Y yo que no pienso parar Es por la nota Que no puedo dejar de sudar Con una moli que me tiene en gravedad Se lo meto en velocidad No la dejo ni respirar Cásala que bandida Y le puse el anzuelo Cásala que bandida Y le puse el anzuelo Cásala que bandida Y le puse el anzuelo Y le puse el anzuelo No te juegas ahí Sin más na' aquí Pero na' carota El de la cara grandota Carlos Yay el menor Carlos Yay BL El negro que combina con todo A la mala está la monja entrega No de boca chica Ni la playa Ni los pecos El hombre ML Gang Records 2830 La sola foco DJ Fallo Un bollona Cachi 30 Prendiendo la feo Con Tiyoteo Berrón Y produciendo Danger Graphic Palanqueo Digándolo David Greta Murió a ella Murió a ella